Mis hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, yo soy César, bienvenidos una vez más a este canal. Amigos canaleros, vamos a ver de qué se trata su carnaval, que deben de tener muchos, pero vamos a ver este video en específico del canal You That Was Here, que aquí abajo te lo dejo para que vayas y lo sigas. Y el video se llama ¿Cuándo es el carnaval de Panamá? Los culecos son lo máximo. No sé qué son los culecos. Cuando dicen que alguien... A ver, acá en México usamos el término culeco. Creo que es lo mismo. Cuando andas culeco es porque andas contento, andas orgulloso, andas culeco porque acabas de ser papá, ¿verdad? ¿Sabes? No sé si se trate lo mismo allá en Panamá. Pero vamos a ver de qué se trata este video, mis hermanos. Dice por acá en la descripción de You That Was Here. En este video les muestro cómo es el carnaval de Panamá. También les doy unos tips por si van a viajar al carnaval. Muchas gracias. Suscríbanse aquí al canal de ellos. You That Was Here. Aquí te lo dejo para que vayas y lo sigas. Yo estoy completamente listo para reaccionar y conocer al menos un poquito de qué se trata este carnaval allá en Panamá. ¿Cómo se pone la fiesta en Panamá? ¿Son muy fiesteros? Deja aquí abajo tu comentario y compárteme eso. Oigan, sorry si ven mis ojos muy rojos. ¿Sabes qué? Hacia amanecí. Fíjate este ojo. ¿Qué me pongo en el ojo, amigos? Manzanilla, dicen, ¿no? Acá en México se usa eso. Venga. ¿Cómo es el carnaval de Panamá? ¿Un concierto, mamalón? ¿Un concierto, mamalón? ¿Un concierto, mamalón? Derecha. Güey, se pone chido, ¿eh? Se pone chido. Se pone bueno. Ahí están las reinas. Le llaman... Desfile de reinas. Creo que hacen también, ¿no? Súper divertido, jovial, alegre, sandunguero, entretenido. Sandunguero es una gran palabra, güey. Si tú me dices que algo es sandunguero, yo quisiera estar ahí. Carnaval, les puedo decir que se la pasarán fantástico. Tiene de todo. Lugares para los niños, área de comida y bebida, baños, espacios de descanso, pero sobre todo, mucha rumba. ¡Mucha rumba! El carnaval de la ciudad de Panamá son cuatro días de fiesta que celebran los panameños antes de comenzar el miércoles de ceniza. Ok. Sus orígenes se remontan a épocas coloniales y en el 2010 celebraron sus 100 años de carnavales. Es que eso es bien importante, que se mantengan esas costumbres. Yo siempre lo he dicho, me encanta ese tema y eso es lo que le da el valor a cada país, ¿no? El tema cultural, güey. En provincia también tienen sus carnavales, siendo el de Tablas el más importante. ¡Qué bonitos colores! Oye, todos estos trajes, o no sé cómo llamarlo, el vestuario este de las personas que van ahí, esta chica que va ahí, duran meses, ¿no? Tal vez años, o sea, haciendo algo así. Es muy artístico, eso me encanta, güey. Me encanta. Las Tablas es una ciudad de provincia que se encuentra a 210 kilómetros al oeste de la ciudad de Panamá. Yo quisiera ser el güey que trae la manguera. El mejor lugar para disfrutar. Qué satisfacción, ¿no, güey? O sea... Algo súper interesante del carnaval de Tablas es la intensidad de la rivalidad que existe entre calle arriba y calle abajo. A ver... ¿Cómo es eso? O sea, Las Tablas es una ciudad provincial, a lo que yo tengo entendido. ¿Pero rivalidad con qué? Esa parte no la entendí. Amigos, aquí abajo, explíquenme esa parte. Rivalidad con calle arriba, calle abajo. Y esto se refleja en el carnaval. Cualquier cosa que tu familia haga se verá ahí. Por ejemplo, si tu mamá engañó a tu papá, el lado contrario cantará sobre eso. ¡Ah, no mames! Algo muy peculiar que tienen estos carnavales son las famosas culejaderas o culecos. Esto no es otra cosa que camiones cisternas rociando de agua de río a las personas que con ese calor tropical, pues no viene nada mal. Prometedor. Y fíjate, ¿sabes qué me gusta mucho de esto? Se ve que sí hay alcohol, que la pasan bien, que toman, que se alcoholizan. No sé por qué me da mucho la impresión de que todo está bajo control. Me da la impresión que no hay gente fuera de control, tal vez. No sé, esa impresión me da. Debe haber alguno que ande ahí loco, ¿no? Me da la impresión que todo es controlado y me encanta eso. Estas son las recomendaciones que puedo darles si van a viajar a Panamá para disfrutar del carnaval. A ver, échale. Busquen el hospedaje lo más pronto posible porque todo se ocupa rapidísimo. Ok. Para los culecos lleva ropa ligera, bloqueador solar, sombrero, gafas, zapatos cómodos, protector... Ok, no entiendo qué es culecos. Puede ser este tema, este ritual del agua y la espuma, puede ser. A eso se refiere culecos, tal vez. Lo del hospedaje cobra sentido, obviamente. ¿Esto en qué época del año se hace? Miércoles de ceniza por allá de marzo-abril, entonces. Ok. Donde el calor está riquísimo, ¿no? Y muchas ganas de rumbear. No te pierdas los desfiles nocturnos. Entrar al carnaval no cuesta. Solo lleva una identificación. Ok. Como licencia, no lleves tu pasaporte porque lo puedes perder. Ya después de una buena manoseada. De una buena manoseada. Vamos llegando. No dura la seguridad. Pero bien. Mira, ¿ves? Justo lo que decía. Está buena la seguridad. Qué chido, güey. que les puedo dar es que disfruten y recuerden que nada con exceso. Gran recomendación. Puedo decirles que el carnaval de Panamá es uno de los más importantes que se celebra en esas fechas alrededor del mundo. Así que si tienes oportunidad, no te lo pierdas. Ahí está, amigos. Ya se terminó el video. Excelente. Fíjate que sí, sí veo una diferencia enorme con Ambato, Ecuador. Con Píllaro, Ecuador. En estas regiones del Ecuador se avientan unos carnavales, amigos. Pero que es un pedo. O sea, todo el mundo está tomando y no lo estoy criticando. Al contrario, se me hace muy chido. Yo les he dicho mucho a mi gente de Ecuador de que, oye, qué chingón. La pasan. O sea, de verdad, tienen muchas mascaradas, le llaman. Carnavales, desfiles, muchas, muchos, muchos, muchos al año. Y este tipo de rituales, de tradiciones, todos tienen que ver con alcohol. Y eso me encanta, pero sí se ve una diferencia enorme acá con mis amigos de Panamá. Porque sí, sí alcanzo a ver eso un poquito más de tranquilidad, entre comillas, amigos. Uno ya no sabe, ¿no? Pero esa impresión me alcanzo a dar, al menos en estas imágenes, que todo se trata de algo muy bajo control, que la gente se pudiera llegar a comportar. y eso está padre, eso está, está bastante chido, bastante chévere, mis hermanos. Así que a ver cuándo voy y los visito a Panamá a disfrutar de este y más tradiciones allá en su patria, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, pura vida, y que Dios siempre me los bendiga. Bye, bye. Chau.